...de una viola fidel y que como vos, porteña fue Son las flores de Buenos Aires, porteñita, primorosa, dinamita de la vela que pasea mamá, esposa, en la plena de la aldea, de ventanas, coloniales y patreras federales Son las flores de Buenos Aires, porteñita, y logran cada toque fiel y aquella estama que se tíe, porque se fue Son las flores de Buenos Aires, porteñita, y aquella, de ventanas, Enseguida la Cuparcita, fuerte, fuerte el aplauso Buenísimo Así se baila la milonga Y ahora tenemos dos temas para ofrecerle, ustedes eligen cuál Quieren la...